Así está quedando el suelo de estos bosques de renovales, insertos en la parte trasera del condominio Parque Doña Inés de Puerto Varas, ubicado en las cercanías del Esterominte. Es que el fuego avanzó rápidamente en este sector debido a los vientos y a lo seco que están los pastos y matorrales. Los vecinos, en su mayoría propietarios de parcelas de alto valor, tuvieron que enfrentar la emergencia ellos mismos durante las primeras horas, ya que las llamas comenzaron en el atardecer del lunes. Primero fueron 10 hectáreas que rápidamente se extendieron a 100, quedando a solo metros de las casas ubicadas en medio de este bosque nativo. La primera casa era la que nosotros teníamos que defender a como diera lugar, porque si esa casa encendía, de hecho el fuego llegó aproximadamente a 50 metros, 45 metros de ella, era un solo incendio completo después de haberse iniciado en ese lugar. De tal manera que ese fue nuestro baluarte y entre todos los vecinos, más gente que llegó de otros condominios a colaborar, se logró establecer ahí un perímetro de seguridad, que una vez llegados ya los profesionales de bomberos y la CONAF pudieron atacar el fuego y de esa manera impedir que se acercara más allá de los límites de seguridad. Con el correr de las horas llegaron las dos brigadas que tiene la CONAF en la provincia de Yanquihue, y durante esta jornada se adicionó maquinaria pesada para realizar cortafuegos. Las retroexcavadoras también permitieron avanzar en el bosque, ya que en este lugar no existen senderos para que ingresen los especialistas. Este panorama fue el que llevó a las direcciones regionales de la ONEME y la CONAF a decretar alerta roja para este siniestro. Hay tres cabezas, por así decirlo, del fuego, que están hacia el lado este del incendio, no hacia el lado que más puede afectar, que son las viviendas. Son tres cabezas pequeñas y se está trabajando en estos puntos con la brigada en infantería, a pie, para que la gente entienda, porque no hay acceso. Pero sí también hemos determinado, está incorporado también el recurso de maquinaria pesada, arrendado por ONEME y también por el municipio de Puerto Montt, por el lado sur del incendio. Recordemos que este incendio parte en Alerce y también una maquinaria facilitada por los vecinos, por particulares de acá del sector que ayer también ayudaron muchísimo en este incendio. Mantenemos la alerta roja para Puerto Montt y Puerto Vara, eso significa disponibilidad de recursos para la solución de la emergencia, eso lo maneja ONEME en ese sentido. Nosotros coordinamos el sistema para que así sea. Y no vamos a levantar la alerta hasta que las condiciones ameriten lo contrario, ¿cierto? Esto también va a ser una evaluación técnica de CONAF que también está trabajando en el lugar. Aún así, los vecinos del condominio Doña Inés siguen preocupados, ya que las condiciones podrían variar. Este minuto las casas en riesgo deberían ser alrededor de unas 25 casas. Y el condominio trasero a nosotros debe tener unas 15 casas más. Ahora, ¿es el riesgo de tener bosque, vivir en medio del bosque? Por supuesto, pero como nos gusta esa manera de vivir, tampoco queremos cortarlo, de tal manera que ahora hemos tomado algunas precauciones, pero nos vamos a asegurar a futuro de estar más preparados en caso de que tuviéramos esta emergencia. Por el lado de Puerto Montt, en tanto, el fuego avanzó por la zona de Colonia Alerce. Aquí también los matorrales, el espinillo o chacay y otros arbustos secos posibilitaron que las llamas continuaran arrasando con otras 100 hectáreas. Como existían focos activos, la CONAF pidió la colaboración de personal del ejército, en este caso conscriptos del regimiento Sangra, que han sido capacitados para estas labores. Aquí también se trabaja con maquinaria del municipio de Puerto Montt, que a través de su departamento de emergencias, también coordina el apoyo en la zona de Alerce, ya que si bien en este lado no hay casas cercanas, sí existe mucha vegetación combustible. A personas que se les detecte infraganti prendiendo fuego, nosotros como municipalidad vamos a tomar acciones legales contra estas personas, y si son menores de edad se les hará una intervención con las familias y se les comunicará a los padres de lo que está sucediendo. Pero va a caer todo el rigor de la ley porque el daño que se le está causando a la naturaleza y el peligro al cual se le está exponiendo a los brigadistas, tanto a los brigadistas como también al personal municipal, en el trabajo que se está desarrollando y también a bomberos, es muy alto. Y los recursos que estamos ocupando es mucho. Un claro ejemplo, la máquina que hoy día está trabajando municipal, perfectamente podría estar trabajando en arreglar un camino, pero tuvo que venir a hacer cortafuegos producto del daño que está produciendo este incendio. Dado que existen otros focos de incendios forestales en la región de Los Lagos, específicamente en las comunas de Fresia y Calbuco, las autoridades de emergencia solicitaron el envío de brigadistas de CONAF de las regiones del centro del país, es decir, de Rancagua y la zona metropolitana. ¡Gracias!